A continuación sigue el Pastor Mere de la Iglesia Torrefuerte, que nos está acompañando igualmente por segundo año, se ha sumado a este evento, que igual que a nosotros, fue de los motivos principales por lo que es este evento y sabemos que va a bendecir nuestra vida y nuestra ciudad esta oración. ¿Qué les parece, hermanos, si recibimos al hermano con un aplauso? Y ahora que ahora con todos nuestros autoridades. Y aprovechando que va a orar por nuestras autoridades, el Pastor, como está aquí, representando al presidente, el jefe de asuntos religiosos, no sé si gusta pasar. Y los pastores también se buscan que se encuentre con las autoridades de nuestras ciudades. Le dejamos el espacio. Gloria a Dios. Damos las gracias por lo que el Señor está concediéndonos este día, de poder unirnos en nuestras oraciones, nuestro clamor, nuestra súplica, nuestro ruego. La palabra nos enseña que a través de ese clamor, el Señor ha hecho grandes maravillas, grandes milagros, ha transformado ciudades, países. Tenemos aquí a Carlos Daniel, Carlos Daniel, que está representando asuntos religiosos a nivel municipal. Dame gracias por su vida. Yo creo que los que estamos aquí, que conocemos al Señor, no hemos venido a ver o a oír, hemos venido a unirnos, a orar, a cantar, a adorar al Señor. Así que les voy a pedir que nos unamos en ese propósito en el cual hemos venido para orar por Carlos Daniel, por nuestro presidente, y por todos los que están a su alrededor de los gobernantes, para que el Espíritu de Dios, que esté ahí cerca de ellos, que esté dando su consejo, que esté guiando sus pasos, que esté derramando sabiduría en sus vidas, continuamente, constantemente, porque sin excepción de personas estamos, hemos entrado en un tiempo difícil, todos estamos enfrentando un tiempo dificultoso, y se requiere la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. No es fácil gobernar cuando hay tantos pensamientos diferentes, pero cuando Dios está allí, y los hombres que están gobernando, cuando Dios está allí, en nuestras autoridades, entonces, todo es posible. Levántese y sientan sus manos por acá, y empiece a dar de gracias a Dios por nuestras autoridades, empiece a bendecir nuestras autoridades. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Aquí está con nosotros Carlos Daniel. Tú conoces su sentar y su levantar, su entrada y su salida. Tú conoces los pensamientos de Él, y las palabras, aun cuando, antes de que salgan de su boca, pedimos que en tu infinito amor, en tu grande misericordia, tu santo espíritu sobre él. Tu presencia esté cerca de este hombre, de este varón, Señor, otorgándole y concediéndole el consejo y la sabiduría que viene de lo alto. que tú estés allí, Señor, con brazo fuerte, con brazo poderoso, abriendo los llenos, Señor, que sea el consejo tuyo en su vida, para que pueda aportar consejo a nuestro presidente, para que pueda tener la palabra correcta, la palabra sabia, el consejo necesario para enfrentar estos tiempos tan difíciles. Queremos, mi Dios, cubrir la vida de Carlos Daniel. Queremos, mi Dios, pedir que tú me levantes y sugeres, Señor, todo lo que le asedie. Destruyes tu alma que se levanta contra él, contra el gobierno. Queremos, mi Dios, pedirle que tú seas su ayudador, que tú seas el consejero, que tú toques sus corazones, que tú alumbres sus pasos, que Dios pueda mirar tu gloria, que sus hombros se puedan abrir, que el velo sea quitado, que tu evangelio pueda resplandecer en sus vidas, que sea mejor rido el velo y la gloria de nuestro Señor Jesucristo resplandezca en sus corazones, que tu palabra poderosa, que tu palabra poderosa alumbres sus vidas, que el enloqueceras en sus vidas, que tú vengas con poder, con tu espíritu, y como el apóstol Pablo, reveles tu persona en sus vidas, y desindiques y desnuestres que tú eres el Señor, el Dios bendito, el que entregó su vida a favor de la humanidad, a favor del mundo, y que contigo es posible reinar, contigo es posible gobernar, contigo la nación puede prosperar, contigo el Señor, si pueden tener grandes logros y grandes victorias, que haya un lugar para ti en su vida Señor, le damos gracias por la vida de ellos, bendecimos el presidente municipal, y todos los que están a su alrededor, oh, 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 si Señor, siente tu mano poderosa sobre ellos, Padre, tú eres el consejero de los reyes, el consejero de los gobernantes, tú inclinas tus corazones a tus propósitos, donde de ti viene la sabiduría, la ciencia y la inteligencia, que amamos como tu pueblo por nuestras autoridades, oh, si Señor, para que tenga tu respaldo, para que respaldas a los policías, a la Guardia Nacional, oh, si Señor, que te levantes como poderoso gigante y nuestra ciudad, porque aquí en el corazón, me decante, levantando nuestro clamor, nuestra súplica, declaramos que contigo, la ciudad se alegra, contigo la ciudad puede tener paz, y tranquilidad, y podemos vivir, en toda piedad y honestidad, le damos gracias en esta tarde, Señor, por estos momentos tan maravillosos que estamos pasando, ante tu presencia, ven y llena, nuestra adivinación, esta parte, Señor, inunda nuestros corazones, levanta intercesores, levanta hombres y mujeres, que derrame en sus corazones, delante de ti, creemos en una transformación, en nuestra ciudad, creemos, mi Dios en luz, en cambios, y bajamos tu nombre, en esta tarde, Señor, oh, gracias, porque estás aquí, dale gracias al Señor, dale gracias al Señor, porque está en medio, y nosotros, y su gloria está, acá, y está en medio de nosotros, gracias, Señor, gracias, así bendecimos, Señor, nuestro gobierno, nuestras autoridades, y bendecimos a tu pueblo, en esta ciudad, y a sus alrededores, le damos gracias, Señor, gracias, 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 Dios, amén, 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 Gracias por ver el video